La segunda carrera premio Gran Tafeta 2016 Trata de hacer la delantera por fuera el 7 intensamente Cabeza a cabeza junto con el número 5 Ades Amain Un cuerpo y cuarto por dentro corre el 4 Austria a un cuerpo y medio por fuera viene corriendo el competidor número 3 Bien clara la cabeza por dentro viene corriendo el 6 Leona Veloz a tres cuerpos y cuarto por dentro corre el 2 Out Panema comienzan a volcar el codo los de la segunda Hacen su ingreso a la recta final 500 para el disco Adentro corre el 5 Ades Amain por fuera el 7 intensamente Entre ambas el 6 Leona Veloz atropellando por fuera el 3 Bien clara a dos cuerpos y cuarto y 4 Austria faltan 320 El puntero es el 7 intensamente junto con el 6 Leona Veloz por fuera corre bien clara Adentro el 5 Ades Amain en los últimos 200 metros En el medio el 6 Leona Veloz la cabeza la sigue adentro Ades Amain Más abierta corre el 7 intensamente junto con ella viene corriendo el 3 Bien clara en los últimos 100 metros el 6 Leona Veloz los cuerpos de ventaja ganan la segunda Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!